Por lo menos cinco comunidades de Osa sufrieron con las lluvias del fin de semana provocando inundaciones y deslizamientos. También tuvimos problemas con las lluvias, por deslizamientos, crecida de ríos y derrumbes en la vía que están dando problemas en este momento. Estas imágenes corresponden a la afectación que se produjo la tarde del sábado en Ojochal cuando el río se desbordó. Ahí el río Balso creció, algunos vecinos bajó una cabeza de agua y afectó el bajo que se colocó provisionalmente mientras se hace la ubicación ya en firme del proyecto para la construcción del nuevo puente que ya está en etapa de... esperando que no existan operaciones ya para que queden firme la contratación y pueda ya la empresa que está ganando ya pueda quedar en firme y poder iniciar los trabajos de construcción del puente. Ahí sí nos afectó bastante el bajo, es una obra provisional y bajó mucho material, árboles, ramas, sedimentos, piedras y eso obstruyó el sistema y causó que el río se desbordara y afectara la vía cantonal y también el centro comercial que está ahí cerca del caos. El camino en San Josecito también sufrió daños por la inclemencia del tiempo. Ahorita San Josecito no hay paso para vehículos, ese tramo está colapsado, ahí la situación, bueno eso tocaron el talud, un proyecto que están realizando ahí un privado y el camino se dio y ahorita lo que es San Martín Miramar no hay paso tampoco y en el sector de la florida tampoco hay paso por un deslizamiento que mantiene cerrada totalmente un tramo de la vía. Este lunes se hizo un recorrido para cuantificar los daños en ese cantón.